Muy queridos hermanos y hermanas de esta comunidad parroquial, de nuestro querido Cantón Jirón, que siempre se ha caracterizado por una profunda fe a Jesús. Y esa fe se ha profesado durante años, durante siglos, alrededor de la sagrada imagen del Señor de Jirón, el Señor de los milagres de Jirón, el Señor de las aguas. Y cuando la fe es verdadera y la oración es auténtica, se demuestren las obras, las obras buenas. Las obras buenas son signo de una verdadera fe, de una auténtica oración. Pensemos en esta obra buena, tan hermosa, que ustedes y todos estamos inaugurando esta mañana. La bendición de los trabajos del templo. Ustedes tienen una iglesia muy bonita, moderna, su estilo propio, pero esa iglesia hay que saberla arreglar. Hay que mantenerla limpia, iluminada, con buen sonido, para que la gente escuche lo que el Padre dice. Uno, acordándose y cuidando el templo, demuestra su fe. Para Dios lo mejor. Y solamente quienes tienen fe, cuidan las cosas de Dios, dan a Dios lo mejor, son hijos agradecidos. Por eso se han preocupado ustedes por dar una restauración, por embellecer la casa de Dios, el altar, el ambón. Yo le decía al Padre Vicente, todavía nos faltan otros detalles para completar el trabajo. El retablo principal, los vitrales, los primeros vitrales que tiene esta iglesia, los más antiguos, son de un autor famoso, son obras de la raza. Podemos continuar después, porque hay sucesores de aquella escuela, que pueden ayudarnos para que se complete la obra, y tantas otras cosas más. Debemos procurar hacer todo lo posible para que crezca la iglesia viva, la iglesia compuesta por piedras vivas, por cada bautizado. Cuidado, vamos a terminar con una iglesia hermosa, pero vacía. La belleza de la iglesia está en su gente, los adoradores, los que vienen cada día a encontrarse con Dios. El costo de la obra es cerca de 100 mil dólares. Tenemos un poco más de 20 mil, pero ya con las fiestas pagaremos, creo, ¿no es cierto? Gracias al apoyo de todos ustedes. Queremos darle gracias al Padre Vicente, por impulsar esta obra de restauración dentro de nuestro templo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!